Hola a todos chavales, vengo a deciros que dejo YouTube, ha sido una etapa muy bonita en este canal y nada, lo que está pasando básicamente es que ha habido mucho tiempo que he dejado de subir vídeos, he vuelto a subir vídeos, he vuelto a dejar de subir vídeos y la gente ha vuelto loca y al final me he cargado el algoritmo de YouTube, ha sido un desastre, así que vamos a dejar de subir vídeos en este canal, le tengo mucho cariño, a lo mejor en un futuro volveremos a subir vídeos en este canal, pero bueno, es una nueva etapa, va a estar muy bonito, va a ser un nuevo proyecto, así que empezamos a subir vídeos en un canal nuevo desde cero y empezamos el canal con un sorteo de 50 euros de Riot Points entre todos los que estén suscritos y dejen un comentario en el nuevo vídeo que vas a tener en la descripción de este que estás viendo ahora mismo. Gracias a todos los que habéis acompañado en esta aventura, en este canal, pero empieza una nueva, así que os espero por el otro canal, ¿vale? Y lo cortas. Bueno, no lo cortes, déjalo, ha sido full natural, sin cortes. Editora, gracias por subir estos increíbles vídeos y los podréis ver en el siguiente canal de YouTube, Carritos Cami. Os espero por ahí, chavales. Chao.